Videochile, calidad de imagen, imagen de calidad Co-creador de la franquicia Mortal Kombat Esperemos que Matabuque le pueda sacarle una cuña y quizás un Toasty También podrán ver los stands de las principales compañías de videojuegos En el stand de Nintendo habrán demos para probar de forma exclusiva El The Legend of Zelda Link's Awakening y Luigi's Mansion 3 antes de su lanzamiento También habrá stands de Playstation Entre muchas otras más y como siempre habrá concurso de cosplay Game Show Arena para los niños ratas Y la clásica zona retro arcade para los abuelos como nosotros Las entradas las pueden obtener por ticketplus.se Los vemos caudas y caudas Y si nos ven, no duden en saludarnos Los Vilos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!